SATB presentan Red Noticias Muere Patricio Elwin a los 97 años, el primer presidente de Chile tras el retorno de la democracia. Al respecto, el senador Francisco Chaguán tuvo palabras para el primer mandatario que dio el regreso a la democracia en Chile. Ha fallecido el presidente de todos los chilenos. Nosotros sin lugar a dudas creemos que él logró conducir un proceso de reconstrucción de nuestra democracia, liderar un proceso donde fue capaz de incorporar a todos los chilenos y que todos los chilenos existieran parte de la construcción del país. Por tanto, quiero decirle que yo soy de los que cree que en este momento de crisis de confianza, de volver la mirada hacia figuras como Patricio Elwin, redignifica la política como una herramienta, un instrumento para mejorar la condición de vida de los chilenos. Por tanto, a aquellos que desempeñan función pública, a mirar el ejemplo de don Patricio Elwin sin lugar a dudas es relevante. SATB presentó Red Noticias